Música Yo gritaré tu nombre una vez más en la ciudad Yo gritaré tu nombre una vez más en la ciudad Pronunciaré tu nombre aunque me llame loco, loco de amor Música La noche se solana y los recuerdos vivos están Si fuiste tú mi estrella que alumbró mi porvenir Yo gritaré tu nombre aunque me llame loco, loco de amor Música Yo gritaré tu nombre una vez más en la ciudad Yo gritaré tu nombre una vez más en la ciudad Pronunciaré tu nombre aunque me llame loco, loco de amor Música 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 Música